Yo soy de Barrio Las Ranitas, está también la gente de Jesuita y de Loyola. Los que venimos a pedir un reclamo que totalmente se ha hablado ya en varias ocasiones. Han hecho promesas para el mejoramiento de calle, un relleno de tierra, un mejorado. Y como verás, hasta el día de hoy no han concluido con las promesas que lo han hecho. Yo creo que la mayoría de los barrios del noroeste somos totalmente olvidados ya del intendente. Ya tuvimos varias instancias con ellos, nos sentamos la municipalidad acá en el distrito, con la encargada que Natalia Vicentini, después la municipalidad con Nico Zanon. Y después de haber entregado muchas notas, todo, ellos lo que nos prometieron, que en un plazo no mayor a mes y medio íbamos a tener soluciones, respuestas. Ya pasó. Y esto ya va a ser dos meses y medio. Pero ya venimos hace rato con los reclamos, tenemos los números de expediente de las notas, todo. Nosotros lo que queremos ahora y le exigimos es que empiecen a trabajar en el barrio. ¿Qué es lo más urgente que les hicimos? Es el empiedrado. No es grande, el barrio no es grande para las calles que nosotros estamos pidiendo. Que ellos lo saben porque les hemos mandado fotos, videos, todo. Ellos conocen el barrio así que no pueden decir que nunca pisaron porque sí lo hicieron, sí se caminaron también los barrios. Y bueno, nosotros lo que venimos a exigir ahora es que cumplan con lo que nos prometieron. En el barrio Jesuita tenemos alrededor de 200 familias, ya te digo, es chiquito el barrio. Son tres manzanas, o sea que no le cuesta nada hacer lo que nosotros le pedimos, que es el relleno de tierra más el empiedrado.